Otro caso del que se ha hablado mucho es el de Tania Sánchez y en medio de toda la vorágine por las adjudicaciones que parece que le dio presuntamente a la empresa de su hermano, aparece en la portada de La Razón un titular que en este caso salpicaba al padre de Tania Sánchez que también tenía un piso de protección oficial con piscina. Esta información que iba en portada se desarrolla en páginas interiores de una forma amplia y detallada y al cabo de dos días La Razón bueno, se da cuenta que lo que ha publicado no es verdad y rectifica y rectifica pero en la página 3 del periódico y con esta dimensión diciendo que se han equivocado, que el padre de Tania Sánchez se llama igual que otro señor que sí que era el propietario de ese piso. ¿Qué te pareció a ti esta rectificación? Esta página que tú pones es muy importante porque es la página editorial del periódico esto es mucho más importante a veces que un titular a cuatro en un periódico. Hombre, yo creo que por dimensión a lo que tú le das mucha importancia que yo no dudo que la tenga, desde luego, pero me parece que es bastante mayor como se dio la noticia. Ese caso todavía está pendiente, está judicializado. Es decir, el padre de Tania Sánchez a nosotros presentó una denuncia para una rectificación. Nosotros no publicamos la rectificación y estamos todavía pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid porque hemos recurrido y si la Audiencia Provincial nos dice que tenemos que rectificar en grande, pues rectificaremos. ¿Tú, Pilar, crees que costaba mucho llevar esto al mismo tamaño de portada? Al mismo que ocupó cuando se dio. Tú te equivocas en la información de que el padre de Tania Sánchez no tiene un piso, eso es verdad, es un error porque él no lo tiene, pero a lo mejor es eso. Una cuestión de justicia es que si te han calumniado a este tamaño y a portada, lo lleves a este tamaño y a portada, que es lo que dice la ley de rectificación. Y cuando no haces eso, estás de alguna manera utilizando el poder que tienes para dejar la calumnia sobre una persona. Nosotros rectificaremos, como nos diga la ley, que tenemos que rectificar. Está muy bien que la ley actúe y que exista esa ley, pero por nosotros mismos no deberíamos ya haberlo hecho así. ¿Sabes lo que pasa? Probablemente. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que en eso hemos cometido un error. Vamos, yo incluyo la parte que me toca en el periódico. Que, claro, ¿qué te dice la ley de rectificación? Que no quiere decir que los hechos sean veraces o no. A veces tú tienes que rectificar una información, pero la ley te dice que no tienes por qué asumir que no sea verdad o no. No simplemente, y lo dice la ley, la persona que se siente calumniada considera que esos hechos no son veraces. Entonces yo creo que pensamos, vamos a perder credibilidad y a lo mejor es un error. A lo mejor, como dices tú, perdemos más credibilidad no poniéndolo ahí en la portada. Yo en eso te doy la razón, que a lo mejor es algo que tenemos que aprender a hacer. Cuando nos equivoquemos, pues ponerlo. Los periodistas, más allá de todos los intereses ocultos y demás, que yo, en fin, lo defiendo que eso existe en determinados casos, no somos en general los periodistas mejor que los fontaneros, mejor que los taxistas, mejor que los médicos. Ni peor. ¿Cuándo confies a un médico que se ha equivocado en un tratamiento? O sea, tú vas a un médico que se ha equivocado y te dice, pues mire, sí, esas pastillas le han ido fatal. No. ¿Cuándo te dice un fontanero, mire, la cagué, esto que le arreglé? No. Es decir, que en eso no somos mejores que los demás. Y por tanto la pureza ética tampoco se nos puede exigir. Somos igual que los demás, para bien y para mal.